¿Qué pasa con el Cruz Azul? ¿Qué pasa con el Cruz Azul? Me parece que sí encuentra con esos defectos del rival la realidad de una recuperación inmediata. Joaquín Moreno y Joel Wiki hoy dirigen al equipo y no lo dirigirán más. Joaquín Moreno ha dirigido siempre en las emergencias, siempre sacando adelante al Cruz Azul, pero nunca le da la oportunidad de dirigir de una manera continua al equipo. Vendrá seguramente Hugo Sánchez o vendrá el Chepo de la Torre, vendrá alguno de estos y tendrá, pues me parece que sí el Cruz Azul encontrar, me parece un hombre que les pueda guiar sin que los grillos, porque parece a veces que se tienden las camas a los entrenadores sin que los grillos actúen de esa manera. Porque hoy hemos visto, por ejemplo, a jurado espectacular, una jugada que verdaderamente de alto nivel, ¿no? Este portero que fue dejado en el banquillo por José Jesús Corona, que terminó siendo expulsado en el partido anterior, que parecía hasta de una manera premeditada, ¿no? Hacerse expulsar de esa manera tan terrible que se dio. Y pues así empezaron a pasar los minutos en el Estreo Cuauhtémoc y el equipo de Puebla me parece que cede demasiado defensivamente y el Cruz Azul aprovecha. Pero sí, sí llama la atención esto de cambio de entrenador y pum, de repente de la noche a la mañana se acuerdan de cómo jugar. De repente de la noche a la mañana y como por arte de magia, vuelven a ganar. Sí, me parece que esto es parte de una situación de descontrol directivo y que los jugadores parece que están haciendo lo que se les pega la gana con lo que sea dentro de una institución.